H.E.B. Ahorro de verdad. Presenta Agrodelta. Agroquímicos en armonía con el medio ambiente. Presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Nos hemos trasladado hasta la comunidad de San Sebastián Villanueva, del municipio de Acatzingo, en la parte central del estado de Puebla. Vamos a presentarles a ustedes un programa muy interesante acerca de la producción de nopal tunero, una actividad agropecuaria, agrícola, muy importante en esta parte del estado de Puebla. Vamos a ver el sistema productivo de tuna y también el proceso de empaque de tuna en una empresa que se llama Flor de Villanueva, que exporta tuna a diferentes partes del mundo. Comenzamos. Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento. Cuidamos desde el alimento del ganado hasta el corte final de nuestra Certified Angus B. Esto es Calidad de Verdad. Organodel, fertilizante y mejorador orgánico de suelos, ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile, y en árboles frutales y ornamentales, así como en pastos, jardines y campos de golf. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México, con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. En primer lugar quisiera presentarles al señor José Mario Sebastián Carpio Juárez, quien es pionero en esta actividad agrícola del Estado de Puebla, la producción de nopal tunero, a quien le damos las gracias por habernos permitido estar aquí con él, haciéndole esta entrevista. Pues muchas gracias señor Carpio por estar aquí en este programa de Panorama Agropecuario, en donde nos vas a dar a conocer lo que es la producción de nopal tunero. Pues gracias a usted Ingeniero Mena por habernos permitido esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. José Mario, esto es una actividad ancestral, la producción de nopal, siempre decimos soy más mexicano que el nopal, pero ¿cómo empezó todo esto aquí en esta región de Puebla? Pues en esta región empezó hace unos 35 años la plantación ya tecnificada, porque anteriormente había nada más huertos de traspatio y todo el campo que se ve ahorita lleno de nopal, anteriormente era maíz frijol, que es lo que se dedicaba a la comunidad. Pero eso cambió por las necesidades del progreso del pueblo, se empezó a celebrar nopal, 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 nopal y hasta ahora todo es nopal. ¿Cuántas hectáreas tienen aquí en producción, aquí en esta región? Aquí en la región de esta de Puebla tenemos alrededor de unas 4.500 hectáreas de nopal tunero. ¿Y todo esto es para producción nacional o se exporta o cómo han llegado a exportar esta tuna a diferentes países del mundo? Pues en primera parte se vendían nada más aquí en las plazas, en las centrales de abasto del país, pero viendo la necesidad que el precio era muy barato, se buscó la forma de exportar a varios países del mundo y hasta el momento se está exportando al mundo globalizado. Muy bien, ahora vamos por el principio. Si alguien quiere empezar una plantación de nopal tunero, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo inicia una plantación? ¿Qué es lo que hacen ustedes primero? Pues al empezar a plantar la plantación se necesita preparar el terreno, bien barbechado, bien rastreado, bien movido el terreno para que la plantación tenga de dónde enraizar y así en tres años pues ya la plantación ya empieza uno a cosechar, darle un buen mantenimiento, se siembra una vez, puede durar unos 15 años. Siembras una penca, ¿es correcto? Sí, una penca. ¿Y esa penca de dónde la obtienes? De la misma plantación, por ejemplo, de esta plantación se puede sacar una raqueta seleccionada, las mejores plantas y de esa misma se siembra. Se siembra alrededor de unos 40 centímetros, 40 y de distancia pues se puede sembrar ya tecnificada como de una distancia de entre una planta y otra de tres por tres o cuatro por tres, según la densidad que uno quiera y según el terreno que esté pues bien preparado y grueso, de buen terreno. Hablar de densidad significa cuántas pencas siembras por hectárea. Sí, exactamente, la densidad pues de tres por tres se llama unas 1.500 plantas por hectárea. ¿Y cuatro por tres más o menos? Cuatro por tres pues va bajando la densidad, pues son 1.200 y ya cuatro por cuatro vamos a entrar en 600, 700 plantas. ¿Y durante el desarrollo del cultivo cuáles son las labores culturales que realiza normalmente o qué es lo que necesita la planta para crecer vigorosamente? Pues el nopal para empezar se necesita que esté bien deshiervada, bien podada, que no tenga ninguna plaga, pues aquí la controlamos con las fumigadas y pues darle un mantenimiento. ¿Cuál es la plaga principal que tiene efecto negativo en la producción de nopal? De la tuna, vamos a decir. Pues la principal plaga que tenemos acá que es la grana cochinilla, que es la que le pega a los nopales. Ya la tuna pues también tiene otras plagas que son, digamos, el punto rojo o pudrición del fruto. Ya una vez que la planta está desarrollada, dices que ¿a qué edad de la planta empieza a dar su primer ensayo de producción de tuna? Pues su primer ensayo a los tres años y ya una buena cosecha a los cinco años. ¿Y cómo miden ustedes la producción? ¿Por hectárea? ¿Por planta? Pues se mide la producción por hectárea. Por hectárea vamos a suponer que al empezar en tres años nos da cinco toneladas de tuna. Ya en una buena cosecha, pues bien dada, da hasta 18 o 20 toneladas. 18 o 20 toneladas. Sí, según el mantenimiento que uno mismo le dé. Y existen diferentes variedades. ¿Tienes variedades que son de aquí de la región o algunas variedades que has tenido la necesidad de introducir de otras partes de México? ¿Cómo fue esto? Pues aquí la variedad que ha predominado al empezar en la producción de nopal fue la variedad Villanueva. Pero esa, viendo la necesidad de que esa termina, o sea, empieza en abril, mayo y termina en julio, y de julio a adelante ya no teníamos producción, se introdujo la variedad cristalina, que se introdujo del estado de Zacatecas. Dentro de las labores culturales me decías de que el deshierve, eso sí tengo bien entendido que es necesario que esté la planta vigorosa. Pero hay algunas otras labores culturales como fertilización, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen? Se fertiliza aquí con fertilizantes triple 17, y también en ocasiones se les hace abono de estiércol de animales, o orgánicos también. Claro. Nada de riego. No, riego aquí no hay. Esto es temporal. Puro temporal. Totalmente. Sí, totalmente. Señor Carpio, bueno, la variedad cristalina y la variedad Villanueva son blancas. Son blancas. Pero aquí estamos en un nopal que produce tuna roja. ¿Qué me dices de estas variedades? Pues esta variedad, la tuna roja se nombra roja o vigor. Esa tiene mucha vida de anaquel. Esta principalmente se siembra aquí para la exportación a Canadá, a Holanda, que tiene mayor demanda fuera del país. Aquí en el país se consume más la blanca, poca roja. Pero la roja tiene una demanda más grande en el mercado internacional. Ah, como veo, señor Carpus, aquí se necesita mano de obra para realizar las labores culturales como deshierve, fertilización. Me decías, ¿estos empleos son permanentes? ¿Hay empleos temporales que también son importantes en el cultivo del nopal tunero? Aquí se necesitan por hectárea unos tres empleos directos durante todo el año. Y también en la temporada de cosecha se incrementa más el empleo. Se necesitan unos ocho permanentes por hectárea. Veo que hay posibilidades de meter aquí un tractor huertero. ¿Están ustedes contemplando la mecanización de este cultivo? Así es, ingeniero. Aquí se está planeando sembrar con menos densidad para que pueda caber un tractor, un mini tractor, digamos, o un motocultor. Para eso se necesita sembrar en menos densidad para que pueda caber. ¿Y cada vez hay más áreas que se están abriendo al cultivo del nopal aquí en esta región de Puebla? Pues en Puebla están abriendo otras regiones, principalmente de tuna roja, y ya van directamente a ser tuna o nopal orgánico. ¿A dónde quieren llegar ustedes con este cultivo de producción de nopal tunero? Es sembrar nopal orgánico para producir tuna orgánica, que es lo que demanda el mercado de exportación. Bueno, muchas gracias. Pues gracias, ingeniero Mena, más que nada a ustedes por esta entrevista, por haber venido de tan lejos, y aquí estamos cuando ustedes nos necesiten, aquí estamos. Muchas gracias. Estamos orgullosos de haber creado la salchicha para asar, y desde entonces cuidamos la calidad de sus ingredientes, para que siempre estén jugosas y deliciosas. Por eso, si de quedar bien se trata, a todo lo que hagas, Ponde Ponderosa. Ponderosa. Brangus rojo es la raza de ganado bovino que expresa productividad, calidad de carne y adaptabilidad a todo tipo de climas de las regiones de México. Su excelente fertilidad, habilidad materna y aumentos de pesos eficientes al destete y al año, la hacen la raza fuerte de México. Críe Brangus rojo. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas brinda protección a todos los apicultores del país que son apoyados por el PROGAN. El fondo protege los riesgos por muerte o fuga de las colmenas causadas por fenómenos meteorológicos como helada, granizo, inundación, huracán, vientos fuertes e incendio. Amigo apicultor, si tu unidad de producción se siniestra, llámanos de inmediato al 01-800-832-1328. Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, protección para los ganaderos de México. Vena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el Servicio de Fotografía Profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Ahora quisiera presentarles al señor Ciro Lira Romero, quien es productor de Nopal Tunero de aquí de San Sebastián, Villanueva, del Estado de Puebla. Muchas gracias Ciro por aceptar esta entrevista. Gracias ingeniero. Bienvenidos a San Sebastián, Villanueva. Muy bien, muchas gracias. Esta es una huerta de Nopal Tunero y normalmente tengo entendido de que se produce alrededor de 18 a 20 toneladas por hectárea. Pero ustedes visualizan llegar a otro punto, probablemente a más producción, a más comercialización, quizás apoyados en la exportación. ¿A dónde quieren llegar ustedes? La visión de los productores de San Sebastián, Villanueva, queremos ser los número uno a nivel mundial, ser los principales exportadores y productores del mundo. Entonces tenemos que aprovechar todas aquellas variedades altamente potenciables y comerciables en este país. Para lograr ahí necesitamos conseguir zonas productoras que tengan agua y que no hiele. La helada es la principal variable que no podemos controlar para la producción. Entonces hay que conseguir esos pequeños microclimas que existen en el estado para producir tuna y tener agua para un pequeño fertiliego. En realidad sabemos que Nopal es de una zona semiárida y árida que no necesita agua, pero en realidad sí necesita un poquito de agua. Y si nosotros le damos el nutriente adecuado y el agua necesaria en la época adecuada, tenemos la oportunidad de producir dos veces por año o a conseguir cosechas en otra época donde no hay. Entonces así podremos producir tuna todo el año y así podremos alcanzar a vender y a exportar y cosechar la tuna todo el año. Entonces lo que se visualiza con nosotros es lograr producir tuna todo el año y exportar todo el año y ser los principales exportadores del mundo. Pues ahora verás, Ciro, que van a tener ustedes el éxito que esperan, que están visualizando obtener para lograr hacer de este cultivo, el nopal tunero, un cultivo rentable y productivo en beneficio de esta región de Puebla y de México. Ahora quisiera presentarles al ingeniero Omar Carpio Flores, quien es el presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Nopal y Tuna, a quien le damos las gracias por esta entrevista. Gracias, ingeniero, por aceptarnos aquí en esta comunidad de San Sebastián Villanueva. Buenas tardes, Antemano, quisiera agradecer que nos hayan visitado a esta comunidad, el corazón de la tuna y el nopal en el estado de Puebla y efectivamente pues que quisiéramos comentar varias cosas acerca de la tuna y el nopal. En primer lugar, ¿qué potencial tiene el nopal y el nopal aquí en México, ingeniero? El potencial que tiene en la actualidad el nopal y el nopal y el nopal es realmente relevante por contar con propiedades nutricionales, nutricias y benéficas para la salud, tanto el nopal como verdura, la tuna y el choconostle recientemente. Yo creo que ahí es donde debemos de enfocar todas las fuerzas, todos los productores que estamos conformando este Comité Nacional del Sistema Producto Nopal y Tuna y en realidad pues el panorama es muy amplio, la visión es muy amplia, pero yo creo que necesitamos empezar a aterrizar proyectos reales, tangibles, donde nosotros los productores, en este caso, poseemos los principales beneficiarios. En la actualidad se están plantando tunas en diferentes partes del país, nopaleras para la producción de tuna con alto potencial comercial, básicamente para la exportación, tunas de color, en su momento son tunas rojas, tunas amarillas, que son las que están siendo demandadas a nivel internacional. Como columna vertebral de este Sistema Producto Nacional es la promoción al consumo tanto de nopal y como tuna en fresco. Es un proyecto que ya está listo para poder ingresarlo, para poder proyectarlo y sobre todo que nosotros los productores estamos convencidos que este proyecto y todos los anteriores son proyectos que van a detonar la cadena productiva y lo más importante es elevar la calidad de vida de los productores que tanta falta nos hace. Muchas gracias por esta entrevista, fue muy descriptiva y deseo de todo corazón que les vaya muy bien. En realidad el nopal y la tuna pues es algo de todos nuestros ancestros, es algo muy tradicional aquí en México. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Mis invitados saben de sabor y calidad, por eso en mis reuniones la salchicha siempre es asa ponderosa y es que la calidad de sus ingredientes la hacen más fresca y deliciosa. Tú también a tu reunión Ponde Asa Ponderosa, la auténtica salchicha para asar. A todo lo que hagas, Ponde Ponderosa. Char Bride, producto de lo mejor del Charolais, más lo mejor del Cebu, en un ganado muy rústico con gran capacidad de adaptación, fertilidad y producción de carne bajo condiciones difíciles de las zonas áridas y tropicales. Contáctenos. Ahora, el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas protege la disponibilidad de pastizales en las unidades de producción pecuaria del Estado de Nuevo León. A través del Seguro para la Cobertura de Daños con base en la afectación del coeficiente de agostadero, seca, el fondo brinda protección contra los efectos de heladas, inundaciones y sequía, en los predios ganaderos de la entidad que cuentan con apoyo del PROGAN, Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Protección para los Ganaderos de México. Vena Producciones, Televisión Agropecuaria Promocional y Educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, el servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, estaremos muy contentos de atenderle. Ahora quisiera presentarles al licenciado Mario Carpio Flores, quien es el administrador general de esta empacadora, Flor de Villanueva, una empacadora dedicada a la industrialización y comercialización de la tuna, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Licenciado, pues muchas gracias por habernos recibido aquí en esta empacadora, Flor de Villanueva, precisamente en San Sebastián, Villanueva, del Estado de Puebla, municipio de Acatzingo. Igualmente agradecemos su visita. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, bueno, pues yo creo que la primera pregunta es, dentro del proceso de comercialización, esta, la industrialización de la tuna, es un aspecto muy importante. ¿Cómo se inició esto? Bueno, pues efectivamente la inquietud que tuvimos inicia desde los orígenes, en este caso la inquietud de mi papá, José Mario Sebastián Carpio, al sembrar sus primeras huertas de tuna, de tuna ya en un aspecto ya de comercialización, a grandes espacios abiertos. Posteriormente él, nos incurrimos en un trabajo en equipo, entre hermanos, tuvimos también la inquietud de seguir trabajando el campo, el campo. Nosotros lo constituimos inicialmente a la empresa como tal en una organización. Entonces establecimos la organización en la cual tiene como misión el de empacar, producir, empacar y comercializar la tuna a nivel nacional e internacional. Estados Unidos, Canadá, Europa y últimamente en Sudamérica, inclusive hemos estado incurriendo ya en esos mercados. Una vez que se cosecha la tuna en campo, como ya lo hemos visto, lo que hacemos es ingresarla, recibirla mediante un registro inicial de qué variedad es, cuándo se cortó, de qué productor es, de qué, inclusive de qué parcela es. Esto con el fin de llevar todo un registro de dónde proviene esa tuna. Es parte de, inclusive, de las normas que hoy nos rigen, como la norma de trazabilidad. Claro. Para poder saber de dónde viene esa tuna. Sí. Posteriormente lo que hacemos es ingresarla a través de tarimas, un manejo de tarimas, y a su vez tener todo un registro inicialmente para poder procesar y las primeras que entraron, las primeras entradas son las primeras salidas, porque es un producto precedero, como ya sabemos. Es correcto. Posteriormente iniciamos ya con el proceso de desespinado, que todos sabemos que las tunas tienen sus espinitas, hay que quitárselas, hay que quitárselas. Lo que hacemos es a través de unas máquinas desespinadoras que tenemos, a través de un sistema de rodillos que va girando y le va quitando la espinita, y la va captando. Después de este proceso de limpieza, lo que pasa es a un sistema de cuarto de bandas. Es el cuarto de bandas inicialmente, ¿no? Es el cuarto de bandas para poder determinar o sacar un producto que a lo mejor viene dañado desde campo. Posteriormente entra otro proceso que es un proceso muy importante para darle vida en anaquel y para darle una presentación todavía más homogénea, que es el encerado. O sea, se encera con una cera que tiene grado alimenticio, por supuesto. Siempre se cuida que todo este producto que se aplica no sea dañino a la salud. Posteriormente entra un proceso de secado, un túnel de secado, mediante ventiladores, mediante aire, para posteriormente entrar a todo un proceso de selección electrónica. ¿Qué es un proceso de selección electrónica? Cada tuna le toma, son tomadas siete fotos a cada tuna, de tal manera que determina el color, el volumen, el tamaño y hasta en su momento, en el área de pesado, el peso de cada tuna. Por lo tanto, eso nos permite garantizar que el producto que manejamos está homogeneizado. Y esto nos permite competir contra mercados, mucho, mucho, muy rigurosos, muy especializados. Posteriormente, después de que se selecciona, cae a todo un sistema de bandejas, en la cual cada persona o todas las personas empiezan a seleccionar y empacar a mano. Esto permite agilizar los tiempos, los tiempos, los tiempos muertos y estandarizar la calidad. Posteriormente, se entabla este tipo de productos, en la cual ya no vendemos kilos, vendemos piezas. Y eso nos permite poder exportar todo un producto que está muy bien demandado, en volumen y en calidad. Lo que va a Europa, por ejemplo, se va en barco. Se puede ir en barco y dura 25 días el transporte en un barco. Y más la distribución, más el empaque. Debemos mandar una tuna que dura alrededor de 40 días, 45 días. ¿Esa diferencia de vida de anaquel va a depender de la variedad de la tuna? Lo importante es la variedad. Hay variedades que tienen una corta vida de anaquel. Por ejemplo, una variedad que dura 15 días solamente. Esa, lógicamente, no es exportable. No puede llegar a mercados muy lejanos. Pero hay variedades que duran alrededor de mes y medio. Entonces, esa variedad es la altamente exportable. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, en tunas verdes o tunas blancas, como comúnmente lo conocemos, es la variedad cristalina la que dura esa cantidad. Y en las tunas rojas, es la variedad rojo vigor. ¿Está creciendo el mercado? ¿Ustedes satisfacen qué porcentaje del mercado, no sé, nacional o inclusive internacional? Híjole, imagínense. Hemos estado en ferias internacionales con apoyos de gobierno, precisamente. Gobierno federal, gobierno estatal. Inclusive, nos han apoyado a través de la Fundación Produce. Y en cada una de ellas nos hemos dado cuenta que el mercado es muy amplio. Inclusive, estamos todavía deficitarios en Tuna. Resulta que nos están pidiendo dos embarques por semana y solo tenemos uno. Y eso que es un mercado pequeño. Si quisiéramos abarcar todo el mercado global, globalizado que existe hoy en día, definitivamente no llegaríamos ni al 10%. Cada vez se demanda más a nivel internacional la tuna, es un producto mexicano. Así es. De hecho, cuando llegamos nosotros a nuestras tunas, competimos contra tunas italianas, contra tunas sudafricanas, contra tunas californianas de Estados Unidos. Y cuando llegamos nosotros, llegamos con tuna mexicana. Y eso nos diferencia bastante. ¿Por qué? Porque la raíz de todas las cactáceas, en este caso el nopal, lo más rico en variedad es México. ¿Cuánto procesan al año, licenciado? Nosotros tenemos un rendimiento promedio de 4 mil toneladas por año. Estamos hablando de un volumen muy importante. Y de esos 4 mil toneladas al año, ¿qué porcentaje se consume domésticamente aquí en México? ¿Y cuánto se exporta? Estaríamos hablando tal vez de un 80% a nivel mercado. ¿Mercado nacional? Nacional. ¿Y 20%? Y 20% mercado de exportación. ¿Y ese mercado de exportación está creciendo? Por supuesto. Definitivamente los productos alimenticios están muy demandados. Si hay personas o tiendas de autoservicio o industrias que quisieran comercializar el producto que ustedes aquí producen en Flor de Villanueva, ¿a dónde se pudieran comunicar? Claro que sí. Tenemos nuestra página de internet, en primera instancia, www.laflordevillanueva.com. Así como el correo electrónico info arroba laflordevillanueva.com. O llámenos a un teléfono que es el 01-249-428-0044. Pues muchas gracias, licenciado Carpio, por esta explicación tan descriptiva del proceso productivo de industrialización y comercialización de este fruto tan nuestro, la tuna mexicana. Sé que lo están haciendo para mejorar el nivel y calidad de vida de los campesinos de esta comunidad, San Sebastián Villanueva, del municipio de Acatzingo, de la parte central del Estado de Puebla. Muchas gracias. No, gracias a ti, los pobladores de Villanueva, la flor de Villanueva, la gente que trabaja con nosotros. Agradece la visita y este medio que nos permite difundir este producto como ícono de nuestra identidad. Muy bien. Pues muchas gracias. Por ello es todo, nos vemos la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego. H.E.B. Ahorro de verdad. Presentó. Agrodelta. Agroquímicos en armonía con el medio ambiente. Presentó. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Presentó. Agroco. Agropecuario. 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 Agropecuario.